Que infinito es este instante, que sagrado este momento De mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestra pena y nuestros dramas Más allá del placer y el dolor o del bien y del mal Que trajimos cargados a este punto del camino He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte Solo sé que desde tu alma una música me invita A navegar entre tus manos por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizontes, de certezas y de miedos Todo gira en esta rueda Todo gira en esta rueda, todo cambia en un instante A mí me cambió la vida, por ejemplo, cuando llegaste Pero existen los dos Una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo y descubrirte eternamente Por el resto de mí, por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje No sé qué nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte Solo sé que desde tu alma una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida